Cabe mucho confiar en que una Europa de los fariseos, como es la actual Unión Europea, vaya a venir en nuestro socorro, porque todo lo que estamos viviendo es producto de una degeneración política a nivel nacional y a nivel internacional, con la salvedad, por supuesto, de las fuerzas patrióticas europeas. Y bueno, yo en el caso español sí creo que hay una auténtica oposición, lo que pasa es que tiene un peso menor del deseable, que sería el caso de Vox, y quien está ejerciendo de auténtico jefe de la oposición a día de hoy, Santiago Abascal, el problema que se encuentra Vox es que sólo dispone de 33 diputados. Por ejemplo, hacían falta 35 para activar un referéndum contra la ley de amnistía y en otras cuestiones. No ha habido dos diputados que se sumaran a esta cuestión. Cuando Vox tenía 52 diputados, Vox pudo recurrir al Tribunal Constitucional y consiguió que este gobierno, que es una secta destructiva, Jesús Ángel, socialista y diabólica, pues por dos veces tuviera una sentencia de inconstitucionalidad. Entonces, la situación es complicada, pero no todo está completamente perdido. Queda el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Pero, ¿cuál es el problema? Como decía Fernando Sancho, claro, que lo está negociando el Partido Popular. Y al frente de esa negociación está un tibio absoluto como es González Pons. ¿Y qué decir de Miguel Tellado? Fernando Sancho, es que él ha dicho, Miguel Tellado es un tío que decía que había que meter la mano en los buzones en Galicia, sacar las papeletas de Vox y tirarlas a la basura. Este es el nivel de los negociadores del Partido Popular. Entonces, no todo está totalmente perdido, pero desde luego la actitud de Vox es frontal. Y a esa actitud frontal se tiene que sumar la actitud frontal del Partido Popular. Si el Partido Popular no se suma, evidentemente el PSOE y sus sicarios tienen mucho a ganar.